Hola, estamos en la semana número 3 del día lunes de nuestro estudio, Esperanza Eterna. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 1 al 28. Nuestro devocional estará en el libro de Primera de Corintios capítulo 15, los versos del 16 al 19. Vayamos a nuestras citas. Y dice, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, pana es entonces nuestra predicación, pana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo, perecieron? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así, como Adán, todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujeto debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptó a aquel que sujetó a Él todas las cosas, pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Palabras claves. 5. 6. Jesús Cristo resucitó, venció a la muerte y se sentó al lado de Dios Padre. 7. Satanás se ha pasado diciendo que pequemos, que no hay problema, algo así le dijo a Eva, pero eso no es cierto, el padre de la mentira emprendió una rebelión contra Dios, él quiere que la gente no reconozca que hay un Dios que nos creó, Y el no reconocerlo, no quita a Dios de su trono Solo te quita a ti la oportunidad de que puedas ser salvo Dios es soberano en el universo Las personas que se unen a esa rebelión Anulan la oportunidad que Jesús el Hijo de Dios les da Todos somos faltos frente a Dios El pecador es destituido de la presencia de Dios Y está muerto espiritualmente La Biblia dice Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificador delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Nada de lo que hagamos alcanza a justificarnos A justificar nuestras obras Porque son trapos sucios frente a Dios Resurrección de los muertos La resurrección de Jesucristo A los que creemos en él Cambió nuestro futuro eterno Vida eterna Todos tendremos vida eterna La pregunta es ¿Con quién la tendremos? ¿Con Dios o fuera de la presencia de Dios? Es fuerte pensar Y si Cristo no hubiera dado su vida en la cruz por nosotros Estaríamos perdidos ¿En dónde está mi esperanza? ¿En quién estoy confiando? ¿En quien confío es fiel? ¿Puede negarse a sí mismo? ¿Qué recibimos de Jesús? El Hijo de Dios ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Qué nos dio? ¿Por qué? ¿Qué puso Dios Padre en nuestro corazón? ¿Cuánta fe necesitamos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Por qué es importante la resurrección? ¿Qué tiene que ver la resurrección con la vida eterna? La Biblia dice en Romanos 1.17 Porque en los evangelios la justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito Mas el justo por la fe vivirá Fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Hebreos 11.6 Enseñó y declaró Resurrección La palabra resurrección proviene del latín Resurrection Que quiere decir levantarse de nuevo Resurgir o alzar Una vez más Quiere decir volver a la vida Derrotar a la muerte O en la palabra Nos habla de amor De cuidado De gracia De misericordia De vida eterna De fe De plan eterno Esta primera carta a los corintios Escrita por el apóstol Pablo Es un llamado a la unidad De todos aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesús Todos los que se dicen cristianos Corintios era una ciudad Donde había mucha inmoralidad El apóstol estaba resaltando esta cuestión El apóstol Después de la salutación Abordó temas Como La acción de gracias Los problemas que habían surgido en la iglesia Todas que tenían los corintios Y siendo el capítulo 15 La resurrección del cuerpo Observo tres puntos importantes a resaltar Punto número 1 Observo un llamado al recordatorio Este llamado Es a permanecer firmes en la fe Este llamado Es por parte de Pablo En los versos del 1 al 9 Observo una cuestión Que les está recordando Pablo les está recordando Que recibieron Esto me dice Que ellos estaban Conscientes de lo que recibieron Que ellos estaban dispuestos De recibirlo Observo que dice Perseveraron Ellos persistieron Resistieron Recibieron y buscaron Mantenerse en el evangelio Mantenerse en la palabra Que él les predicaba Reconocieron su necesidad de ser salvos Reconocieron el sacrificio De Jesús en la cruz Reconocieron su condición de pecado Y como este sacrificio Lo hizo por ellos Por la humanidad Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna En Cristo Jesús La Biblia dice La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 1.6 Y vosotros Vinisteis a ser Imitadores de nosotros Y del Señor Habiendo recibido la palabra En medio de mucha tribulación Con el gozo del Espíritu Santo En 1 de Pedro 5.12 Dice Por conducto de Silvano Nuestro fiel hermano Porque así lo considero Os he escrito brevemente Exhortando y testificando Que esta es la verdadera gracia de Dios Estad firme en ella Punto número 2 Observo la razón Por la que hace el llamado Este recordatorio Pregunta es ¿Qué les recuerda? Al parecer el apóstol Pablo Estaba aclarando algunas dudas O algunas falsas enseñanzas Algunas falsas interpretaciones Donde omitían La resurrección de Jesús Lo cual estaba siendo erróneo Porque lo que ellos recibieron Observo Ellos debían predicar Observo esa advertencia Esta advertencia Es a la verdad A reconocer que por la gracia de Dios Recibieron salvación Y vida eterna A través del sacrificio de su Hijo Jesús Este llamado Es a reconocer lo importante Que fue la muerte Pero también la resurrección Este llamado Era a apegarse a la verdad A no ignorar Que este hecho No fue un direte O algo así Sino Un hecho real Donde muchos fueron testigos Presenciales de ello Esto quiere decir Que esto no fue algo aislado Algo que solo un testigo vio O alguien escuchó La ley de Israel Pide que siempre Cuando vas a presentar Algo Debes de tener Por lo menos dos testigos Esto muestra la verdad De los hechos La Biblia menciona En los versos 5, 6, 7 Y 8 En Lucas 24 En Mateo 28 En Marcos 26 En Juan 20 Se mencionan Algunos de los testigos Presenciales De la resurrección De Jesús Y no solo fue Uno o dos O diez O cien Observo que Jesús El Cristo Murió por nosotros Para darnos vida eterna Fue en la cruz Donde fue vencido Satanás Y donde la resurrección Cambiaría nuestro futuro A todos los que creemos en él Este acto Requiere de fe Fe en Jesús La Biblia dice Por cuanto todos pecaron Y están destituidos De la gloria de Dios Romanos 3, 23 Todos estábamos Destituidos De la gloria de Dios En la Biblia dice Que si tenemos fe Como el grano de mostaza Esto quiere decir Que necesitamos fe en Jesús Y sabemos que la fe Es creer en lo que no vemos Todos tenemos fe en algo Algunos en su trabajo Otros en su cuenta bancaria Otros en el médico Yo como cristiana Y los cristianos Tenemos fe en Jesús Que murió Por mis pecados Y la justicia de Dios Me reveló Que era pecadora Y necesitaba de Jesús Para reconciliarme con Dios Punto número 3 Observo como el apóstol Pablo Habla De en donde está puesta Su esperanza Y por qué Qué significa La resurrección de Jesús Él está haciendo Este llamado a la verdad Arrancando la mentira Él menciona A aquellas inquietudes Dudas que quizás Habían surgido O quizás estaban Predicando en ese tiempo La resurrección No solo Es la confirmación De que Jesucristo Es el camino Y la verdad Y la vida Que es el Hijo De Dios Altísimo Que solo Él venció A la muerte Para darnos vida Eterna A su lado Para que podamos Sentarnos a su lado Porque Él nos prometió Que donde Él está Ahí estaremos Nosotros Hoy el estudio Me hace reflexionar En el pecado En la destitución En la gracia En la misericordia Reflexiono En el plan De salvación Para la humanidad En el sacrificio De Jesús Como Él Siendo puro Santo Único Cedió por nosotros Siendo Personas impuras Nosotros Como solo Él podía Cubrir multitud De pecado Como todo Lo hizo Por amor A nosotros Reflexiono En mi condición En la condición Del mundo En cuanto Le necesitamos En que Sin la resurrección Estaríamos Perdidos Todos Solo Alguien puro Santo Y sin pecado Como Él Pudo vencer A la muerte Para poder Dar Esta esperanza A la humanidad La respuesta Que la humanidad Necesitaba La Biblia dice En Génesis Que Dios Creó Adán Pero Él Decidió Desobedecer Pecar Trajo Consigo Las consecuencias De sus actos Heredó A toda La humanidad El pecado Reflexiono En la palabra Que dice La paga Del pecado Es muerte De esta forma El pecado De Adán Pasaría A las siguientes Generaciones Reflexiono En la obra Redentora De Dios En cuanto Adán Desobedece A Dios Siendo Dios justo Dios Tuvo Que darle Lo que Él Había Tomado La Biblia Dice Que Jehová Es tardo Para la ira Y grande Misericordia Que perdona La iniquidad Y la rebelión Aunque de ningún Modo Tendrá por inocente Al culpable Que visita La maldad De los padres Sobre los hijos Hasta la tercera Y hasta la cuarta Números 14 18 Reflexiono En la resurrección De Jesús En la promesa Hecha En cómo Él es el camino Para llegar Al Padre Él es la verdad Y la vida Reflexiono En dónde Está puesta Nuestra esperanza En quién Estoy confiando Reflexiono En la promesa Hecha De que Él Iba al Padre De que En la casa De su Padre Había muchas moradas De que Iba a preparar Una para nosotros Reflexiono En esta esperanza De su regreso Cómo estoy viviendo Hoy Reflexiono En Romanos 12 2 No es conforme A este siglo Sino transformándonos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad De Dios Agradable Y perfecta Reflexiono En que somos invitadas A vivir como extranjeras Y peregrinas A anhelar Su regreso A no dejarnos Mover De nuestra forma De pensar A permanecer En Él Y a guardar Nuestra esperanza Eterna En Jesús Y tú ¿Dónde tienes Tu esperanza? ¿Estás confiando En Él? Oremos Amado Padre Eterno Gracias por tu enseñanza Hoy Gracias por tu gracia Y misericordia Para la humanidad Nos recuerdas Que tu Hijo Murió en la cruz Para darnos salvación Que resucitó Para darnos Vida eterna A su lado Nos enseñas Que fue su obra Redentora La que cambió Nuestro futuro La que cambió Nuestra eternidad Nos recuerdas Tu victoria Y expones A Satanás Que está vencido Gracias por edificarnos Por darnos Una esperanza En tu Hijo Gracias por tu Hijo Jesús Quien murió En la cruz Para darnos Esta vida eterna Gracias Porque podemos Vivir Con la promesa De que somos Salvas Por su gracia De que fuimos Redimidas De que fuimos Rescatadas Y que resucitó Para darnos Vida eterna A su lado Permítenos Seguir Abrazando Tu promesa Y esforzándonos Para llegar A la meta A recordar El sacrificio De tu Hijo Jesús A recordar De donde Nos sacaste Gracias Por darnos La oportunidad De tener Vida eterna A su lado Ayúdanos A seguir Esforzándonos A seguir Siendo fortalecidas En tu verdad En tu palabra Y que podamos Ser útiles Para tu obra Ayúdanos A ser Ese instrumento A tu servicio Te lo pedimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Ahora sí Vayamos Al devocional De ADG Porque si los muertos No resucitan Tampoco Cristo Resucitó Y si Cristo No resucitó Vuestra fe No sirve De nada Y vosotros Todavía estáis En vuestros Pecados Además También los que Murieron en Cristo Están perdidos Si todo Cuanto Esperamos De Cristo Se limita A esta vida Somos los más Dignos De lástima De todos Los seres humanos Primera de Corintios 15 Versos 16 Al 19 En su carta A la iglesia De Corinto Pablo explica El significado De la resurrección De Cristo Pablo le recordó El mensaje Del evangelio Que Cristo Murió por nuestros pecados Fue sepultado Y resucitó Al tercer día Donde se apareció A muchas personas Sus apariciones Posteriores A la resurrección Fueron Significativas Porque ofrecieron A la iglesia Primitiva Pruebas presenciales De que Jesús Había resucitado Realmente De entre los muertos Como dijo Que lo haría Esta resurrección Es el fundamento De nuestra fe Cristiana Sin la resurrección De Cristo No tenemos Nada que esperar Pablo explicó Que si Cristo No ha resucitado De entre los muertos Entonces No hay resurrección Para nosotros Después de que Muramos Pablo incluso Llegó a decir Que si tenemos Esperanza En Cristo Solo en esta vida Y no en la eternidad Entonces Debemos Compadecernos Más Que de aquellos Que no tienen Esperanza Alguna La base De nuestra esperanza En Cristo Es lo que Él ha hecho En la cruz Y lo que Prometió Hacer en la eternidad Si nuestra esperanza No llega Más allá De la muerte Entonces No tenemos Esperanza Nuestra esperanza Es infalible Porque es Eternamente Segura Cristo Ha prometido Elevar nuestros Cuerpos A la vida Eterna Si no hay Resurrección No tenemos Nada que esperar Si no hay Eternidad Con Cristo Entonces No hay Propósito Ni sentido Para nuestras Vidas Ponemos Nuestra esperanza En lo que Es real Y duradero Porque cualquier Otra cosa No tiene Valor Nuestra esperanza Está en una Relación con Dios Hoy Y también En el hecho De que un día Estaremos con Cristo En la eternidad Esto Es lo que Es real Y duradero Y esta Es la esperanza Que nos da Alegría Y vida Nuestra esperanza Se basa En la promesa De Dios Podemos Podemos Vivir En la Espera Confiada De la Eternidad Con Cristo Porque Él Es quien Tiene El futuro Amén Gracias Dios los bendiga Nuestra esperanza Hola